¡SALUDOS LOCONES Y LOCONES! Yo soy el Locon... GAMER Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con juegos gratuitos, señores Este videojuego lo están dando en GOG Estará disponible hasta el 26 de... bueno, de este mes Entonces que todavía le quedan dos días Y puede hacerse con él Es un juego indie mexicano llamado... CRIK Entonces que ya lo sabe Vaya, hágase con él También EPI STORES Está dando un videojuego llamado ENCASE Como un videojuego de estrategia Mucha gente a veces... Bueno, vi a alguien que se quejó Me dijo Locon Pero tú dices que está gratis Pero cuando voy ya es otro juego Bueno, el video sale muy temprano A veces no lo puedo incluir en el video de la tarde Porque ya lo he grabado mucho más temprano De que... Bueno, EPI diga cual juego es A veces cuando lo doy es que el video está grabado después De saber cual es el juego gratuito de cada día Pero a mucha gente le da tiempo Si quiere realmente hacerse con este videojuego de EPI GANGS Entonces que vaya y canjelo rápidamente Si va un poco tarde Unas 6 horas después de ver este video Claramente estará otro Entonces que... Vaya por los dos videojuegos Dos juegos gratis Uno en EPI STORES Y otro en GOG Pasamos ahora con el GRINCH Y es que en GTA Online Aparece el GRINCH Y te roba tu dinero Aparece de la nada Viene uuuh Te roba tu dinero Y si tú llegas a capturarlo Te dan 25 mil dólares Claramente del juego Entonces que él aparece Ahí estará viendo un poquito el video Y bueno No aparece ni en edificio Ni en ninguna misión Tiene que ser mundo abierto Cuando estás afuera Te aparece Entonces que... Así es Entonces que tiene algunas reglas Para que te aparezca No es que te va a aparecer así siempre Pero... Te puede aparecer el GRINCH Y puede robar tu dinero Simplemente tienes que ir Detrás de él Esto es el evento de Navidad De GTA Online Lo veo cool esto ¿No? Que aparezca el GRINCH Y te robe tu dinero Y si tú lo eliminas Te da 25 mil dólares Entonces que... Bueno Ya saben para variar En GTA Online Pasamos ahora Con Square Enix Que sigue apostando Por los NFT Y el blockchain Con una nueva inversión millonaria Eh... Bueno Entonces que... Así está la cosa Sigue apostando Eh... Ya sabemos que los NFT De momento Las monedas virtuales Ya han... Prácticamente Han perdido mucho Su valor Ese valor Tan alto que tenía ¿No? Como el Bitcoin Pero... Bueno... Siguen apostando Siguen creyendo En el blockchain Y... Creen que tal vez En los videojuegos Le vaya mucho Mucho mejor Acaba de invertir Ahora mismo Unos 49 millones De euros Dice la información Sigue apostando Por los NFT Y el blockchain Esta es Square Enix Que bueno Últimamente Ha pasado a ser Para mí una compañía Que... La verdad Está afectando mucho El consumidor Con sus malas Prácticas Anticonsumidor Pasamos ahora Con lo que se está armando Con... Bloodborne Ya saben que En un documento Microsoft Lo menciona Como que es un videojuego Que no puede llegar A Xbox Y mucha gente Ha tomado esto Que Microsoft Es un imbécil Que la IP Le pertenece a Sony Que la IP No es de Front Software Claramente se sabe Que es una IP De Sony Incluso ayudó Japan Studio La difunta Japan Studio Ayudó Ya no está Lo que Microsoft Pone de ejemplo Es que este videojuego Es de una tercera compañía Y Sony incluso Hizo un juego exclusivo Como ejemplo Porque Sony Vende como que Por ejemplo Activision Blizzard Hace juegos multi Pero como que siempre Tiene que ser multi Y la pone de ejemplo Microsoft Diciendo mira Front Software Hace juegos Para todo el mundo Pero Sony Le encargo un juego Y se lo hizo exclusivo Entonces que es un ejemplo Pero también Microsoft Dice que Ni Final Fantasy 16 Que ni tampoco Silent Hill 2 Remake Llegaría a la consola Parece que Sony ya Firmó un contrato Donde hay un bloqueo Hay una exclusión Y realmente Ya sabemos Lo que Microsoft Quiere demostrar Sony Está agarrando Títulos Que son multi Y lo hace exclusivo Y firma un acuerdo Que excluye a Xbox Entonces que Sony Está dejando fuera a Xbox Y Cuando Microsoft Quiere competir O quiere comprar algo Entonces se está llorando Mucha gente dice No porque Ella tiene que comprar Sony también puede comprar Puede comprar Ahí está Square Enix Que prácticamente Parece Una First Party De Sony Y no lo es Le lanzó un juego a Xbox Y otro no Como una estupidez Entonces por ejemplo Te lanzó el Final Fantasy Crisis Core Remaster Pero no te lanzó el 7 Remake Cuando el Crisis Core Es claramente antes De el Final Fantasy 7 Remake En cuanto a historia Entonces en que estamos Te lanza Octa Pass Traveller 1 Y no te lanza el 2 Entonces que Entonces que es lo que trata De explicar Microsoft A la reguladora Y mucha gente diciendo Porque menciona Bloodborne Claramente dice From Software Bloodborne Porque From Software No es First Party Ni es Second Party Es Third Party Entonces que es Una tercera compañía Que hace juego multi Pero Hizo este juego exclusivo Para Playstation Entonces que De eso se trata El ejemplo Pasamos ahora Con un fuerte rumor Donde habla que Supuestamente Refout se retrasaría 6 meses Bueno 6 semanas Aproximadamente 6 semanas Yo vi 6 meses No 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 Si son 6 semanas Sería un mes y algo A ver Tampoco lo veo algo De otro mundo No lo veo algo Bueno supuestamente Se decía que era En marzo Si sale Bueno en junio En verano No se No creo que lo Lo choquen con Starfield Puede que llegue Antes de Starfield Que tiene Supuestamente Lo que se cree Fecha para verano Pero bueno Ya veremos Si se retrasa 6 semanas Tampoco lo veo tanto Porque al principio Así como No vi 6 meses Dije WTF Pero si son 6 semanas Tampoco están No se porque Armar revuelo por esto Ahora que pueda Que el videojuego Se acerque a una fecha Con Starfield Puede Ya veremos Pero si necesitan tiempo Para seguir puliendo Este videojuego Lo veo bien Aunque mucha gente Supuestamente lo ha jugado Ya mucha gente Parece que se lo ha terminado Porque ha dicho Por ejemplo No que el juego es una M Ese juego no sirve No se parece que hay gente Privilegiada que lo ha jugado Y ya sabe que el juego es una M Que no sirve Porque No que Raffle Es un juego del montón No Pero Por lo menos Espera que salga el juego Espera que salga Pero hay gente ya que lo Lo está condenando Y Como ya dije Hay gente que parece Que lo ha jugado Lo ha jugado Primero que incluso La propia Bethesda Porque Increíble Como Realmente Se le tira M A un juego todavía Sin salir Y se lo digo Lo mismo también A lo que dicen Lo mismo de algún juego De Sony que no sale Y ya lo venden Como una M Realmente Son patéticos Los que hacen eso Espera que el juego Salga por Dios Pero denigrar un juego Ya venderlo Como si fuera una M Sin salir Eso yo lo veo De gente retrógrada Siendo sincero Y habrá gente Que diga No lo con Porque tú con Force Poken Como que vendes Que es un mal juego No 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 Yo he dicho que el juego De lo que se ha enseñado No me convence Y que no es Next Gen Y que no vale su precio Incluso la demo Me dio la razón Ahora yo Afirmar O vender Que es una M Sin jugarlo Yo no puedo afirmar Que es una M Sin jugarlo Y eso es lo que pasa con Starfield Automáticamente Automáticamente Muchos Hablan como que si Ya lo jugaron Y que realmente No vale la pena Son cosas totalmente distintas Pasamos ahora Con Lulu Chen Así se llama Lulu Chen Trabaja para Activision Blizzard Tiene que ver con los Asuntos corporativos De la empresa Ella habla de la Bueno Es lo que sale a cada momento Mucha gente Lo con ahora es Lo con Bueno reguladora Es lo que sale cada día Que quiere Que no de la noticia Si sale diario Tengo que hablar de esto Aunque no quiera Ya me tiene cansado Claramente si Al final esto es un circo Yo creo que ya esto es un circo Y solamente doy la información Porque Bueno es novedad Pero me tiene harto Hablar ya de la reguladora La reguladora Microsoft Que vuelvo y repito Al final esto se dará Esto no lo para nadie No hay argumento Incluso la de Reino Unido La que se veía peor Ahora mismo Está dócil Y la de Europa Mandó un cuestionario Donde Bueno de 99 Páginas Que la mayoría de empresas Va a aprobar Entonces que Todo se ve brillante El futuro Se ve brillante Pero la que ahora mismo Está haciendo un disparate La reguladora De Estados Unidos Ella dice lo siguiente Voy a resumirlo Ahí verán el tweet Habla que la reguladora Realmente no está regulando Lo mismo que dijo Un integrante de ella misma Que ella lo que está Hablando de los intereses De la competencia No del consumidor Que ella no está Haciendo su función Que prácticamente Bueno Está ignorando Todo lo positivo De esta compra Y se está Enfocando simplemente En que puede afectar A Sony Realmente Es un tweet Que tiene Bueno de Es un hilo Donde ella detalla Todo Y dice verdades Realmente dice Muchas verdades Y esta reguladora Es el asmerreir De todas Entonces que Lulu Chen Arremete Contra la reguladora Y asegura Que Microsoft Por lo menos Le está dando 10 años a Nintendo A Sony Si lo quiere Y estará en Steam También Mantenerlo en Steam Entonces que Bueno Estará viendo parte De los tweets Y Dice cosas Realmente Que son verdades No hay Por donde bloquear Esta compra Y bueno Señores Ojalá pronto Esto termine Porque Siendo sincero Ya me arrastra Este tema Lo doy Por Novedad Aunque mucha gente Se queja Pero si sale Una información Yo estoy Para brindarlas Y por lo menos Aquí se lo resumo Aunque usted puede leer Los tweets Usted mismo Todo lo que dice Pero ya Microsoft Dijo que esto es Inconstitucional Porque no está siguiendo La regla de la reguladora Entonces que veremos Ojalá Esto acabe pronto Señores Hasta la próxima Subtitulado 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 Subtitulado